Esta mañana se inició en las Casas de las Culturas la Expo Lenguas. ¿De qué se trata la Expo Lenguas? Es lo que vamos a conocer en la siguiente nota. Hoy estamos reunidos acá en la primera Expo Lenguas de la provincia del Chaco, que se está llevando adelante con 12 escuelas de la región 8 de nuestra provincia y hay más de 15 muestras, exposiciones que justamente estas escuelas están presentando. ¿Qué abarca la región 8 para aquellos que no conocen? Bueno, resistencia y parte de lo que es el gran resistencia, digamos. Los que vengan, los que visiten, ¿con qué se van a encontrar? Esta Expo Lenguas pretende mostrar los modos en que se trabaja, en los que se enseña una lengua extranjera en la escuela, que trasciende lo meramente gramatical, a lo cual muchas veces estamos acostumbrados a aprender una lengua extranjera. Justamente al recuperar estas experiencias nos permite evidenciar y dar valor a otras prácticas que también son facilitadoras para el aprendizaje de una lengua extranjera. Y bueno, esa es un poco la idea, compartir. Y en el marco de esta Expo Lenguas se presentaron dos cuadernillos, que son uno para educación especial, recién en un acto que hemos terminado en el salón auditorio, uno para educación especial, para estudiantes, para trabajar con estudiantes con discapacidad auditiva y con estudiantes de discapacidad, con discapacidad visual. Y otro cuadernillo que es para escuelas primarias rurales, un cuadernillo para el estudiante y otro cuadernillo para el docente. Estos materiales didácticos tienen como fin, digamos, acompañar a los docentes justamente para llevar a la práctica enseñanzas que tienen que ver justamente con la diversidad lingüística, con la enseñanza de lenguas extranjeras, en aquellos contextos diversos en los que muchas veces nos encontramos con, por ejemplo, un estudiante ciego y no sabemos cómo enseñarle, comprensión lectora, porque no se puede. O con un estudiante sordo y no sabemos cómo trabajar justamente lenguas extranjeras. Entonces, estos documentos pretenden justamente acompañar a los docentes para que puedan llevar adelante sus prácticas, sus buenas prácticas. Y sabemos que son materiales que no existen en la Argentina. Somos pioneros en la elaboración de estos materiales. Y lo que le iba a preguntar, licenciada, ¿hay antecedentes de este tipo de trabajo? No, en nuestro país no hay. Ni con escuelas rurales, ni con estudiantes con discapacidades. Sabemos porque hemos estado trabajando con los equipos de Nación en la elaboración de los diseños curriculares y sabemos que no existen. Así que para nosotros es un orgullo poder compartir, porque siempre somos el Chaco en términos de plurilingüismo. Es una provincia que hizo punta desde el 2007 con la ley de plurilingüismo. Entonces, siempre somos el modelo que nuestros representantes nacionales manifiestan, digamos, o comentan. Sabemos que en instancias internacionales el Chaco es la provincia que siempre se muestra como el ejemplo de la diversidad. Y también para colegas de otras provincias, porque cuando tenemos la posibilidad de compartir estas experiencias, de contar lo que venimos trabajando en nuestra provincia, siempre manifiestan que están años luz de poder producir materiales o de trabajar desde el plurilingüismo y la interculturalidad como nosotros lo venimos realizando desde el 2007 en nuestra provincia.